Hola comunidad universitaria, mi nombre es Lidia Monserrat Pérez Córdoba, soy médico pasante del servicio social en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Al día de hoy les voy a hablar de un tema de interés hacia nosotros los jóvenes, el cual es métodos de planificación familiar. La planificación familiar se refiere al derecho que tenemos de decidir cuántos hijos y en qué momento los tenemos. Asimismo, el derecho a recibir información al respecto y los servicios correspondientes. Los métodos de planificación familiar se dividen en tres grupos, los métodos naturales, los métodos temporales y los métodos permanentes. Los métodos naturales, a pesar de que se utilizan, no son realmente eficaces por lo que no se recomienda. Los métodos temporales son aquellos que solo funcionan cuando están siendo utilizados, es decir, que una vez que son retirados se puede lograr un embarazo. En este grupo encontramos el DIU de cobre, el cual es un dispositivo de plástico flexible. Está dispuesto en forma de té, su rama vertical está rodeada de cobre. Esto impide el paso de los espermatozoides al inhabilitarlos. Su efectividad es del 98%, es decir, que por cada 100 mujeres, dos caen embarazadas. Este se coloca en el útero, por lo que su función se limita a este sitio. El tiempo máximo de uso es de 10 años. Este es un método fácil de aplicar y retirar y no interviene con las relaciones sexuales. Es efectivo desde el primer momento en el que se corrompe. Un método temporal es el DIU con levonorgestrel, la cual es una hormona similar a la progesterona. Esta evita el paso del espermatozoide y su acción se limita a lúteres. Su efectividad es del 99% y se puede usar por un periodo máximo de 5 años. Este dispositivo puede causar irregularidad en el ciclo menstrual, suspensión de la menstruación y dolor mamario. Estos síntomas durarán únicamente los primeros meses y posteriormente van a ser ellos. Otro método de aplicación familiar son las pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas también pertenecen a los métodos temporales. Estas pastillas contienen pequeñas cantidades de hormonas parecidas a las que produce el organismo de la mujer. Este método impide la ovulación por lo que evita un embarazo. Su efectividad es del 98% y se pueden utilizar hasta por 5 años. ¿De qué forma se toman? La primera pastilla se toma el primer día de la menstruación. Posteriormente se toman 21 pastillas una por día a la misma hora. Una vez que tomaste 21 pastillas deberás esperar 7 días, que es el periodo en el que tendrás la menstruación. Posteriormente vuelves a reiniciar la toma de 21 pastillas. ¿Qué debes hacer si olvidaste tomar una o dos pastillas? Debes tomar inmediatamente solamente una pastilla y continuar con el ciclo. Ahora hablaremos de los anticonceptivos inyectables, los cuales pueden aplicarse mensual o trimestralmente. La inyección mensual contiene estrógeno y progesterona, mientras que la trimestral únicamente progestina. Estos métodos impiden la ovulación y tienen un 99% de efectividad. El tiempo máximo en el que se pueden utilizar son 5 años. Otro método es el parche anticonceptivo. Se refiere a un parche de plástico que libera hormonas a través de la piel. Su uso semanal y se debe aplicar 3 semanas seguidas y descansar una, en la cual tendrás su periodo de menstruación. Tiene un 99% de efectividad. Ahora hablaremos del implante subdérmico, el cual es una varilla flexible que contiene una hormona parecida a la progesterona, la cual evita la ovulación y aumenta el espesor del moco cervical, impidiendo el paso de los espermatozoides. Se aplica debajo de la piel, en la cara interna del brazo. Se utiliza anestesia local, su aplicación es rápida y sencilla. La efectividad de este método es de hasta 99.5% y se puede utilizar durante 3 años. Su acción es sistémica, por lo que puede causar dolor de cabeza, marea, náuseas y alteraciones menstruales que desaparecerán en los primeros meses. Ahora pasaremos a los métodos permanentes, los cuales incluyen la oclusión tubaria bilateral y la vasectomía sin virtudio. Estos métodos son irreversibles, es decir, impiden permanentemente el embarazo. Se realizan principalmente en personas que no desean tener más hijos. En el caso de la mujer se realiza después del parto cesárea o en el momento que lo decida. Se realiza una incisión en el ombligo, a través de la cual se buscan las trompas del útero, se cortan y se ligan. La recuperación es rápida y no tiene efectos secundarios. A pesar de ser un método permanente, su efectividad no alcanza el 100%. Por otro lado, en el caso de los hombres, la vasectomía consiste en la punción en la bolsa escrotal, a través de la cual se localizan, se ligan y cortan los conductos deferentes. Esto evitará el paso de los espermatozoides, pero no su producción. En este caso, los espermatozoides producidos se reabsorberán en el cuerpo. Para este procedimiento se utiliza anestesia local y la recuperación es corta. Sin embargo, se debe esperar por lo menos tres meses para que sea efectiva, por lo que se recomienda utilizar otro método durante este tiempo. Es importante recordar que estos métodos te protegen de un embarazo, pero no te protegen de enfermedades de transmisión sexual, por lo que se recomienda combinarlo con un método de barrera, como lo es el preservativo, el cual, de ser utilizado correctamente, aumentará la efectividad de cualquiera de los métodos anteriormente mencionados hasta el 100%. Esta es una infografía acerca del uso correcto de los preservativos masculinos. Ante cualquier duda, puedes acudir a Servicio Médico Universitario. Consulta la disponibilidad de estos métodos en tu clínica de ascripción y recuerda, tú eliges.